Situado en la provincia de Jaén, nuestro siguiente galardonado es un tesoro histórico que atrae a visitantes de todo el mundo. Se trata de un destino turístico único que combina una rica herencia histórica con la belleza natural de su región. Su principal ciudad, junto con su vecina Úbeda, ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en julio de 2003 y gracias a su excepcional conjunto de arquitectura renacentista, combinado con la belleza de sus calles y, además, una gloriosa gastronomía, puedo decirles que este año el Premio Andalucía Excelente 2023 en la categoría Destino Turístico es para la ciudad de Baeza, recoge la distinción su alcalde, Pedro Javier Cabrera Renteros, y la entregan Antonio Queijeiro y Pablo Soñer. ¡Aplausos! 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 Buenas noches a todos. Como alcalde de la ciudad de Baeza y en nombre de todos los baezanos, es un inmenso honor y un gran privilegio poder obtener este premio, este premio como destino turístico, bueno, ya no solamente a nivel regional, nacional, sino ya internacional. También quiero agradecer, lógicamente, a suplemento, a Antonio como director, a Pablo como gerente, a Pilar como coordinadora general de esta fabulosa gala y también a Janés como coordinadora. Si Baeza es cierto que siempre ha sido, bueno, un ingente patrimonio monumental, un atractivo turístico y un motor de desarrollo, sin duda se abrió a la humanidad aquel 3 de julio de 2003, hace ahora 20 años de esta declaración de Baeza junto con la ciudad de Úbeda, de Ciudades Patrimonios de la Humanidad. Y englobar ese grupo selecto de 15 ciudades en toda España, Ciudades Patrimonios de la Humanidad. En Andalucía estamos tres, Úbeda, Baeza y Córdoba. Entonces, bueno, pues desde ese momento tenemos ese marchamo más de calidad y de aquí quiero invitar a todos y cada uno de vosotros, a los que conozcáis Baeza y a los que no, a poder sumergiros por nuestras calles, por nuestras calles empedradas, nuestros barrios, nuestros rincones, nuestra iglesia y palacio, nuestra catedral. Y sobre todo también nuestra rica y variada gastronomía, basada en nuestro oro líquido. Baeza también es patrimonio olivarero. Baeza también es el mayor productor del mundo en aceite de oliva. Y también donde recaen año tras año los mejores premios a nuestros oves, siendo Baeza incluso en los últimos años premios a los mejores aceites del mundo. Por eso quiero invitar a todos a que disfrutéis de nuestra ciudad y quiero, por último, dedicar este premio a toda la ciudad de Baeza y a todos los empresarios que día tras día velan por esa excelencia que tenemos todos aquí por el turismo de la ciudad. Y a todos vosotros, a todos los premiados, enhorabuena y seguid luchando porque tenemos la mejor región del mundo, Andalucía, el mejor país del mundo, España, y tenemos todos que sumar nuestro esfuerzo para hacer de todos un mundo mejor. Muchas gracias. Aplausos